Su majestad, el rey, desea que se construya la más hermosa de las iglesias. ¿Tanto ella podría aconsejar? Si la iglesia no está terminada hasta el amanecer, serás llevado a prisión. ¿Por qué tan asustado? Solo vengo a ayudarte. Con mi gran poder puedo terminar esta iglesia antes de las campanadas del amanecer. Lo único que pido a cambio es algo muy insignificante. Es hora, indio. Entrégame tu alma. ¡No! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.